Jumpa y cambia el ritmo Solito los machucos Cabrón te va a llevar el cuco Tú lo que haces es mamar bicho y cagarte en el mameluco Quiero usar el truco de ponerme gente en contra Dice que es gatillero y el cabrón nunca se monta Ya explotó la guerra, ahora verás como se larga Dormí la corruca o con tormenteras ahí en palma Permito cójalo con calma, yo también cargo un arma Y te convierto en colador si mi combete se me alarga Te giro solo y solo te saco la colo Solo tú me mamas el bicho y solo yo te paso el rolo Tú dices que deposita 25 semanales 25 gramos de perico por tu viana sale Conmigo no sale, el joyete se te esgarra Ves el combo de bayamón y seguidita te me embarra Te limpiamos la cacharra sin te guía el majedón En todos los lados hay hijueputa en cada esquina un jodedor No siga hablando mierda de purreco a los locos Si te pillo por vigilio en el casco te doy saogo Uno poco, 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 la atacan ya te vas Tú eres un chotita cómico, de ahí no subes más Y cuidado con el papillo o te sacamos el cardillo Creo que tienes hepatitis porque te ves amarillo Me lo quito sin corillo, yo solito te pacharro Cambia esa voz de pendejo porque en verdad estoy escarro Algo es diferente el carro y tú ni cuenta te das Cuando menos te lo esperas te entran por la parte atrás El dolor de casco, el que lo pilla con la sierra va a temprar la tierra No desfocan esta fucking garra, saca tu bandera Si estás sintiendo la presión, déjala hablando mierda y págala a los de invasión Si eres el príncipe del cuento de hadas que ha creado tu mismo El gordo me dio la verde, voy a salir por ti a mí Por los bailes nunca existen, los que crías son chihuahua Yo voy de camino a palma, yo como hoy de cinco guaguas Pa' decirte que estamos altos de tu historieta Si no bajas la chuleta de tres pies pa' hacer la dieta tan pocote Ahora estás roncando el bocorote Voy a meterte siempre a que los puches de sangre se te broten Y ponerte de capota a la Mercedes en el hilote Jodio monigote, no hagas que mi combo se alborote Y sufras una tragedia de máscaros una media Te hacemos una cesarita y te inyectamos la batería Mejor quédese tranquilo pa' que no sufra de histeria Comediante, falso cantante, yo tengo el plante Y tú eres el príncipe de lo que cargo a la gente Estoy rajando el culo duro, duro y estás seguro después de esta Que con Cuyuela va a ser el fatulo Uno aguanta dos azotes y se lo lambe a los bichotes Pa' que te vienes porque eres tremendo soplapote Y detrás la cargo el drone, hay más de quince millones Pa' dejarte brincando en una cueva con ratones También esa actitud es que no sirve eres tú ¿Sabes qué? Que en Bayamón también le meten a Goku Ah, y el Jampi oíste Pa' que sepa, se cambió el ritmo y te vuelvo a rajar el culo Mere Goku, más leña al fuego no le eche Me dijeron que esa gente te inundaron con su leche Que muchos más ma' o has llorao, te han clavao Y si jode coñengo te quedas parqueao Tú eres papo, yo sí reparto el bacalao Tú eres tremendo puerco, tú olvidaste de los de Humacao El supuesto chata te acaba de enterrar Vete pa' la comandancia pa' que empieces a chotear Señalar, a todo el mundo le pone el dedo El rey del maleanteo te está sacando los peos No hagas daño tratando que jodedores se maten Aquí no estamos en palma, aquí el pobre se bate Oíste princesilla, putilla, juaniquilla No es que tenga vices que me gustan las amarillas Sigue hablando mierda que yo me meto pastillas Y tú cuando te trancas te llega la gargantilla Mi gaga, tú solito conmigo te cagas Jodiste coñengo, por eso es que te apagas Oíste Drácula, dice que eres el vampiro Pues muerda mi maceta y quédese tranquilo La que sepa, tú lo sabes Full record, que descansen pa' tú eres loco cabrón Nosotros seguimos de pie pa' Descansen pa' tú Coge tú unas vacaciones palasca Después de esta canción, que sé que tienes miedo Oíste Oye Coscu, en la calle tú si querés vivir feliz Y no te buscas nada Y no te diciendo que tú me diste chavo, huele bicho Háblale claro a la gente, Coscufeca Que a mí nadie me tiene que dar dinero papi Los míos me tienen bien, gracias a Dios Usted no tiene que mamar el bicho Píjanos la bendición La calle es de nosotros cabrón No esté dividiendo los combos en la calle Ok, que usted no es guerrero Usted no es gante Usted es cantante Sopla bicho Ponte pa' lo tuyo papito Que aquí hay dos o tres na' más Pa' que te oriente Valencia en la casa Full record Pa' que sepa cabrón Con tu huele bicho Todavía no me te feca Te hablo de los de los millones Los de la ñacón Cabrón Cállate el tijón en el ladito Te vas a ver con el piso Marayengo Este es el bondo De la ciudad de Grigio Macao Este es un huequito oculto No le presenta a su pueblo Menciona a 80 sitios Macao que cabrón El pueblo que te hizo y te dio crecer Y que te quede claro papi Nosotros también tenemos buena ronda papá Que se mal en la casa Los problemas Hijo de puta Oye Koku Alineese a un lao Que andamos de tu vigilio Y que te ponen puto Te vas secuestrao De vida del rey con Koku Alineese Ya no hay la de rey con Koku Así activao Menna Koku Tabla el guineador Que es lo que tu quieres Que de tu casco yo hago un colador Menna y ustedes Los demás nos estén fronteando Que ustedes saben Que ustedes dependen de nosotros No saben que nosotros nos encojonemos Y después están por ahí Comprando cosas Macheteas y cosas Los ladrillos Los metemos nosotros Los demente Los que no corremos por feca Los pilares récord Puñetas Y ustedes lo saben Los demente Los demente Los demente Los demente Gracias por ver el video.